...interesantes de cara a este 0 a 0. Aquí lo mejor del partido, el centro de Valenzuela, el rebote que le queda a Alexis Dulón, el remate de Zurda y la muy buena respuesta de Torres en dos tiempos. Gran pisada de papi fútbol de Sánchez, el remate con Zurda que pasó muy cerca del travesaño. Iba a llegar San Lorenzo, la primera del ciclón, Medina, Pérez que llegó al fondo y Porra, casi de carambola, mete el primero, Bied Martínez mandando la pelota al tiro de esquina. De ese córner llega el centro y el cabezazo de Pérez que pasó cerca. Huracán respondía con este centro desde la izquierda y el cabezazo de Pólvera a las manos de Torres. César Ibáñez, el capitán del globo, en ataque y este remate cruzado sin peligro para el arco de Torres. La última del primer tiempo en los pies de Sánchez, el centro. Y el despeje de Massino, ya en la segunda parte, aceleró, cambió el ritmo, dejó a todos en el camino. Goyeneche, le faltó el espacio para poder pegar el arco al número 11 de San Lorenzo. Gran asistencia de Sánchez para que Valenzuela remate y la pelota que pasó muy cerca del palo derecho de Torres. San Lorenzo, que asomaba pero no llegaba con criterio. Control con zurda, remate con derecha. Bárbaro la pelota que pegó en el travesaño. Otra de Sánchez. Aquí la repe de volea. Travesaño y el pique fuera. Tuvo este buen tiro libre Huracán que no pudo aprovechar Giacone. Godoy y la tajada de la mañana. Tremenda de Martínez tras ese gran tiro libre del futbolista de San Lorenzo. La última del partido. Pérez e increíblemente se perdió el gol y se perdió el triunfo para Huracán. El número 8 de lujo. Señora, sí, señora.